Bienvenidos a otro video de Panacito Vlog Este día andamos aquí en Moody World Ya abrieron nuestro lugar Vamos a tratar de haber filmado aquí un poquito No está trabajando todo el tiempo ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a probar el video. Gracias por ver el video. 3, 2, 1... And cut, let's move on, Ali, and I think I hear Morgan Ross coming. Well, that's right, ladies and gentlemen, Poison Girls, let's hear the director, Morgan Ross. Yeah! Yeah! All right! Great job, Jay, what an Uber driver. Okay, sorry I'm late, everybody, but Ali, what have I missed here this morning? Well, we just finished shooting out there, so you didn't remember to stop ourselves, we can stop current. You okay, Ali? Yeah, fine. Great, okay, you know it's gonna be the greatest movie I've ever made, right? You're out of doubt, Morgan. You're out of doubt. Devo! Morgan! Pass the counter search. It's great. We'll get everything set up, ready to roll. We even set up a few overheads to get some awesome high angles. Awesome, great job, Devo. Okay, Abby, let's get all these engines up to Steve with our first shot. All right, guys, our first shot is called Beat the Clock. This is where our hero Jack has to race to the city just in time to register for the inner city 500. That's right, extras. You guys are gonna see Jack come racing out onto the set. Then he has to reach that big red buzzer before the timer goes off, and when he does, I need all of you guys to go crazy. Can you do that for me? Yeah! Sounds great, extras. Okay, we got to set lock down. Uh, yes, Morgan. Sets locked down and ready. Okay, cameras, Dave. Rolling. Sound. Speed. Okay, extras, look it to your eyes, and let's have action! Get out of the vehicle and put your hands in the air! Not you, deputy! Now, where are you going in such a hurry, boy? My, my, my! The inner city 500! Well, not today, you ain't! Turn around! Put your hands on the car! Not you, deputy! You, deputy! He's getting away! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la final, 4, 3, 2, 1! ¡Woohoo! ¡And, Cat! Ladies and Gentlemen, please put your hands together, for X Games Superstar Corey Creed. Hi,რრტრტტ჏რლ! Las Vegas de Noyes es uno de los clóxiles a los Estados Unidos, Ryan Griaan. Me han ido. Estuvo cerca Ryan. Ryan? Ryan? Estás bien? He quedó en el río. Bien, cuidado. Gracias Ryan, buen trabajo. Se ha Specializado en la cabeza, te está bien? ¿Crees que tu nariz está llorando? Ok, veamos. ¿Qué? No. 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 Oh, we lions on camera. Is that marina, Morgan但 серьез? Sounds great, Aliyi. Lots of PJs. Alright, so next up is Welcome To The City. Oh, my favorite scene. Ok folks, This is where Jack and Tyler meet down the street. There we have this man. No we don't give its best video but we wanna some honest reactions. You guys havin' a fun time so far? Yeah. Ok, great. Lets have some fun on the next shot. Hey Corey, great job with that sim, but I'm swapping you over with your stunt doubles, Scotty Gregory. Everybody say hi Scotty. Hi Scotty. Okay Scotty, no, no, no. Don't use that ute. Okay, no, don't use that either. Let's change it up. I don't want utes. Can you go backstage and get that muscle truck for me? Next to the quad bike. Yeah, you know what I mean, yeah? Okay, Allie, you can do the honors. All right, here we go, cameras. Rolling. Sound. Speed. Okay, extras, looking to the right and let's have action. All right, show me that. So why did you get the quad bike? It's not going to win. Scotty. Hit the road, farm boy. You don't belong here. Okay, get on that bridge. You have to change it up. Turn it up. Turn it off. There we go. Go, 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 go. Go, 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 go. ¡Gracias! ¡Yes! ¡Here we go! ¡And Karrick! Ladies and gentlemen, please make some noise for Jay Willowar! Ryan. What are you doing? que nos guste so good hey Ryan, watch out watch out so every time I say watch out you're just gonna roll, aren't you? just the cars, okay hey Ryan, watch out got you, do me a favor ¡Suscríbete al cuadro! ¡Vamos! ¡Date, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Qué? ¡Jump en el cuadro! ¡Gracias! Lo que estoy pensando en la siguiente escena es que... ¿Qué haces? ¡No! ¡Jump en el carro! ¿Qué está pasando con ti? ¡Vamos! ¡No! ¡Good! ¡Vamos, Jump en el cuadro! ¡Suscríbete al cuadro! ¡No! ¡No, nadie quiere el cuadro! ¡No, no es tu contactos! ¡No, no te quiero la cuadra! ¡No, no es tu cabeza! ¡No te決as que ella la quiza! ¡Va, Jump en el cuadro! ¡Va! ¡Ahora, Jump in el cuadro! He's down. I don't know where we're down here. Joel, Robin, is this going to be great? I think we're from Matt Fuddich to take a little sleep in the trailer. No way. OK, sit tight next to his list. Check out the trailer. Roll it, Ash. And play. When his father is about to lose it all. Bancroft? I'll lose everything. Jack was from the big take to save the far above. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ganar ese rato! Hola, fans de la rata de la carrera de la ciudad de la ciudad de la ciudad del 500 ¡Aquí hay un surf para Dario! ¡Que quiera ganar! ¡Que quiera hacer el próximo video! ¡Que quiera ganar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 si mami puede ver toda esta parte puede ver mas si era un jorastero que no tenia familiar asi lo enterraban se puede ver aqui estan los carruajes como ve todo esta basado en la vida antigua todo el sistema de vida diferente al de ahora hay esta la entrada general storage hay esta la entrada para ir a las botas y vienen a darse un buen chacuzon con este calor este calor cae bien el agua esto pasa un buen tiempo que no trabajo ya las recuperaron esto llama mas la atencion que la gente venga especialmente la gente que viene de asia, europa africa, india si no quieres ir a las botas puede ver esto es precioso por lo mejor hay una para los canabases 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 puede ver que crear todo esto es carisimo puede crear todas estas partes la estructura es carisimo todos estos materiales especiales hay una para los canabases muy bonito muy bonito muy bonito la bañada la bañada la rueda con la rueda de cientos de años posiblemente que se usaron guia de una rueda antigua Esa se le salió el corazón. A ver. Aquí una área está bien fresca. Cuando abre la puerta es que viene para abajo. A ver. Va subiendo. Subiendo. Ya van a bajar. Los ancianos que iban allí van a morir del ataque. Va a dar un ataque al corazón. Cuando abre la puerta. Se va a salir la lancha. Ya va a abrir la puerta. Allá va la otra para arriba. Subiendo. Se va a llevar la otra allí. Bien raro. Bien raro. Que se tarda. Los abuelitos que iban allí. Los abuelitos que iban allí. Ya van a los abuelitos que iban allí. Los abuelitos que iban allí. Los abuelitos que iban allí van allí. La otra está ahí. Se animaron a los abuelitos que iban ahí. Y va otra, bien raro que va subiendo. Pero no viene la otra. O a menos que lo lleven a otro lado. Bien raro. Ya se ha tardado mucho. Bien raro. Algo pasa. Ahí viene. Tarta. Posiblemente va a otro lado. Creo que lo llevan a otro lado. Creo que lo llevan a otro lado. Se debe ver. Ahí es donde llegan. Aquí está el patrillo. Y en el otro. Continuando. Continuando. Ahí está. Una parte de acá. Se mantiene. Continuando. 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 Vamos. Se puede ver. Este es otro. Otra. Rueda. Para acá. Vamos. 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 A ver. Si está trabajando esta. No. No están trabajando todas las ruedas. Pero esta parte no la habíamos tomado. Hay un saldo. bien. Y. Sale. La parte que sale. Saalfa. Para allá. Sea. Sube. Y regres locally. Sur. Lack gaultress. Y sube. Pasa por todas esos lados hasta entrar. Las buses se ve córte�ulo. ¿En las peles? Comienzo. y salida y salida y el mando y arriba y arriba y arriba Lo metimos Rápido Que rápido Si es que eso es un cuete Super veloz Un par de segundos Todo el recorrido que hace En cuestión de segundos Super veloz Las ruedas Super veloz Se puede ver El recorrido que hace Como les decía Todo este entretenimiento es para los jóvenes Ya para uno mayor Ya todo esto Ya no funciona No le da nervio Pero realmente Puede ver Vienen saliendo Los que iban en la red Acá no hay gente Miren Bien poco Bien poco Lo que hay Aquí Puede ver un poco Las personas que están Asistiendo Como no hay conexión con otros estados Y no vienen los turistas de Asia Así que así es Continuamos Precioso Que podemos ver diferente la vista Vamos a esperar A ver si sale de allí Vamos a esperar a ver si sale de allí De allí sale la rueda La skype La skype Voy a ver esta es la entrada principal Con el movie board Con el movie board Y continuamos La rueda Este es largo viaje Ya la estamos esperando Ya la estamos esperando Ya la estamos esperando Ya la estamos esperando A cada cinco minutos No hay mucha gente Un rapidito, rapidito el viaje, porque aquella viene todavía, aquella por ahí viene, y viene, ya la vamos a ir a ver allá cerca. Esta no está trabajando, ya no está trabajando todavía, como les digo no hay mucho, no hay mucha gente todavía. Ya hay mesas para venir con la familia, para descansar mientras los jóvenes se van a dar su vuelta a las ruedas. Ahí sube. Cuando sube ahí es hermanito, pero ya cuando va para arriba. Aquí la vamos a esperar. Esta se llama DC Railway. Vamos a esperar que suba. Aquí les salieron en el centro de la Higa. La Figa en el centro de la Higa. Se pueden ver así como esta, en la mente de la Higa. La Higa en el centro de la Higa. La Higa en el centro de la Higa. No, 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 no. No, 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 no. ¡Sí! como les digo esta es una de las parques de diversión en donde mueve a mucha gente pero por la situación que se ha estado viviendo está volviendo a la normalidad de muy mejores de los más famosos de aquí de Australia estamos esperando a que salgan las ruedas si es que había gente adentro de ahí sale una cacatú, una cacatú no es justo ya la entrada principal aquí la vamos a tomar este recorrido es largo para allá seguro que no hay mucha gente por eso no ha salido vamos a esperar para verla como sube si nos viene está subiendo puede ver está pasando vamos a salir vamos a bajar vamos a bajar vamos a ver vamos a ver este largo recorrido que hace vamos a filmar de afuera por ahí viene por ahí viene me va a pasar ahí llegó ahí aterrizó así que así que le vamos a mostrar del lado de afuera así que le vamos a mostrar puede ver esta es una puede ver las estructuras bastante alto por eso tiene un muñequito allí que se le para el pelo y esta es la otra esta todavía no está funcionando posiblemente pronto pronto empiece a funcionar puede ver las estructuras ahí es el patio estamos preparando algo que ahí están los charriticas puede ver gracias a Dios todo esto está volviendo a su normalidad y andamos tratando de llevar como le digo entretenimiento hasta sus hogares desee otro sí no es continúa pueden ver ese recorrido que hace la rueda ahí viene a la vista del lado de afuera la vista del lado de afuera vamos a esperar a tomar cuando salga de allí, al lado de afuera del parqueo vamos a ver desde otro ángulo, ahí va la rueda, aquí la estamos tomando del lado del parqueo ahí va subiendo, ahí va a llegar, ahí va a bajar eso es todo el recorrido que ella hace ahí da el arco, ahí da la vuelta para seguir allá esta es la rueda más larga del recorrido viene de regreso ahí va ahí va de regreso, ya me perdió ahí va pasar ahí va y termino como pueden ver esa noche es fosforescente aquí estamos afuera ya en el parqueo ya despidiéndonos despidiéndonos de este lugar, este es el parqueo pueden ver todavía no hay, está bien solo en comparación de lo que es este asunto a veces no sería el parqueo ni en la zona verde ahí está muy bien y esta otra parte también acá porque acá es el parqueo esto es el parqueo entonces este es el parqueo también cuando está la el tiempo de las vacaciones especialmente cuando están de vacaciones los niños esto es grandísimo ahí al lado tenemos el top ball para principiantes para venir a aprender a tirar aquí estamos esperamos les guste estos videos pues les prometimos subirles videos de estos lugares ya subimos el de paradise country vamos a subir este de acá del del movie board vamos a filmar también en como se llama ahí en el dream world vamos a ir al sea world vamos estamos mostrándoles diferentes videos aparte de de la cocina pues queremos que usted conozca Australia si un día usted quiere venir de América pues le invitamos está bien está invitado si quiere que le facilitemos transporte como le hemos dicho con gusto le facilitamos quiere que le busquemos un hotel también se lo podemos hacer se que desde este lugar pues enviándoles un saludo hasta Canadá Estados Unidos El Salvador aquí en Australia también sé que los dejo desde acá nos despedimos un saludo a cada uno de ustedes independientemente donde quiera que usted nos vea es que aquí andamos saludos y bendiciones hasta luego